Un vídeo que no iba a subir, la verdad, pero solamente por lo especial que es este personaje Lo voy a subir para mantener este vídeo y para tener la nostalgia, ¿no? Subida a mi canal, bienvenidos un día más, amigos y amigas, a un nuevo vídeo más En el canal, en este caso, chavales, vamos a jugar con el antiguo Tachanka Con el Tachanka que hemos tenido desde el principio del juego Ha cambiado, no ha cambiado mucho, a partir de mañana no será el mismo Y por eso hago este vídeo y por eso lo acabo subiendo Esta tarde hemos estado en directo junto a Caramelo, pues toda la tarde, ¿no? Jugando un poquito una raqueta y demás Y la verdad es que he aprovechado para sacarme un par de partidas, un par de clips Con el antiguo Tachanka para juntarlos, ¿no? Y combinar un vídeo con todo, kills, con la metralla de obra, con el arma principal, etcétera, etcétera Lo he dicho, no lo iba a subir, pero sinceramente le tengo un especial cariño a este personaje Y lógicamente no va a ser el mismo del siempre a partir de mañana Que para la gente que no lo sepa, mañana hay actualización Cambian a este personaje a las 7 horas españolas Es decir, a las 19.00 para todas las plataformas, ¿vale? Así que nada, yo sinceramente necesitaba traeros este vídeo Un like y una sección, se agradece mucho No me voy a intentar tener más, disfrutar del gameplay Que como digo, mola bastante, sinceramente Así que nada, no me voy a intentar tener más Like, suscripción y nos vemos en la próxima No, no, caramelo, esto me va a salir bien Lo quiero matar yo, ¿no? Puedes... puedes mirar para atrás si quieres, por tierra, ahora tienes como una de aquí O sea, ponte ahí O sea, ponte ahí Para el extent de la goya, para aquí va a ir teniendo No, no la he puesto Me mata, me mata, me mata Vamos guacho, piquea La voz de Warden, tío, es el puto soldier Bienvenidos Ah, de hecho se han cargado, hay varios en las ventanas y tal ¿Uno muerto? Oh, bonito Montaña, ¿vale? Piqueame guacho Ahí no irá peleando Me pique, ese No, matamelo, bueno A ver si, a ver si Es que la pelea se ha enchufo, bro Lo mato, eh Lo mato, por favor Un bait, ¿vale? Vamos No Oh, iba el puto, ya que nada más que haces robar, eh Sí, bro Vale, eh, que a la malo, ¿te puedes quedar en monitores? Eh, abre la puerta Eh, me ha cerrado Toma No, es que Esto lo tendría que haber hecho por incidio, tío Tienes que sacar un gameplay con él No, tío, no quiero matar más, lo mato más, lo mato más, lo mato más, tío Es que me piquean super random, tío Esto es en otra partida, que quiero sacarme de ello Es que te piquean con balsa ¿Otro? Ah, no Voy a ir conmigo afuera, ¿vale? Dale Ay, vale, me puse a buscar Me puse a entrar en toda la puta partida ¡Me fallé a tres! ¡Oh! ¡Me fallé a tres balas, tú! Voy a echar la también, tío Qué mierda de pipa, no me gusta nada, tío ¡No! Vaya bestia, vaya bestia ¡Vaya bestia, le he pegado! ¡Eh, Stagopoulos, tranquilo! Te ha dicho que activo la campanita ¡No, no, no! ¡No, no me gusta ya, no! Es verdad esto tío Ah, es un juego que hay que ir a la boca Y me dice que es f*** ¡Oh! ¡Sigue bien, sigue bien! ¡Noooo! ¡Tállalo! ¡Alberto! ¡Thank you! No... ¡Madre de dónde tiras al juego! ¡No me parece! ¡MUERTO! ¡Oh! Podría hacer esto Podría hacer esto Podría hacer esto Vale Cierra aquí si quieres Sí, dale Sí, hay uno en coca, hay uno en coca Hay uno en coca, ojo Vale ¿MUERTO? ¡VAMOS! Estamos muy bonitos Va, va Sí, sí, sí Es que la cosa... ¡Eh! ¡Claro! Asomado, asomado, me están buscando A ver No, no me he piqué Tengo el Lico y el Panther, vale No, a ver, en el momento de... ¡Ventana izquierda! ¡Ventana izquierda! ¡MÉRAMELO! Sí, no tengo anulo, sí, es el blabber Vale, vale Me estás jolando, ¿no? Sí, estoy, estoy Vale Estoy palpando del todo, ¿sabes? Lo estoy escuchando tumbado Sí, me está cogiendo algo Guau, no tenías helado, eh ¡TOMA! ¡Jajaja! ¡Hostia! Mira más, rara, nunca me ha gustado la 1-5, tío Al principio me gustaba, ahora la odio, tío Eso no te ha gustado, pero a mí me gusta, tío Dice brócuo Dice brócuo ¿Verdad que mi gusta mañana la gente? ¡Dice brócuo que ha dicho! ¿Has dicho...? Es uno ese lleva a pulsa, ¿Verdad? ¿Has dicho algo que? ¿Se está doliendo? No, no he hecho nada ¡Ayúdame yo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, se va a saltar! ¡Eh! ¡Detrás! ¡Venga, te voy a un de buque! ¡Dejame, déjame matarlo! ¡No! ¡Está ahí tumbado, tío! ¡Venga, eso es la puta! ¡Ay, cabrón! ¡Da igual, melo! ¡Da igual! ¡Ponme a ese! ¡Dame caso! ¡Cáete! ¡Vale! ¡Ponme a ese! ¡Vale! ¡Ponme a ese! ¡Te van a apoyar al culo! ¡Dame caso! ¡Voy a hacer spam biquito! ¡Dame caso! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale! ¡Dale, vale! ¿Quieres el hambre? Si, 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 tengo, tengo Llegar ese mierda Pablo, que me está apuntando No, no, traque, trae Venga, aquí viene, viene, viene Hostia No, si queda tipo delante Traque lo hagan Tuya, vale Yo bait, yo bait ya, me lo escupes No Recuerda, recuerda, recuerda Recuerda, déjame, déjame matar No No